El deck Tenny se posiciona como el mejor deck de la nueva caja, así que hoy vamos a ver cómo se mueve. Familias, sean bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Do-Wangs, aquí les presento el deck de Tenny. Por cierto, ya me dijeron que es en realidad Tenji, pero le vamos a estar diciendo Tenny porque se me hace muy gracioso decir Hey, vamos a usar los Tenny. Y de una vez le doy agradecimiento a los del clan Zek por haberme pasado varias repeticiones, en este caso no tenía el deck, así que pedí un poco de ayuda. Y hablando de ayuda, les recuerdo no olviden suscribirse al canal, apoyan muchísimo con eso y además que no se pierdan de ningún otro deck, ningún otro videíto. Y bueno, este es el deck de uno de ellos. El deck usa la habilidad de tres efectos, por supuesto, ya que es un deck link, entonces fácilmente te puedes ir recuperando tus puntos de vida. De preferencia lo haces con este si es que empiezas y dependiendo de cómo se muevan las cosas, define si hacer a otro wey. Pero bueno, todos estos monstruos se pueden invocar de manera especial si no controlamos un monstruo de efecto. Entonces, por eso mismo es muy importante este de link 1, que no es de efecto. Por eso es que se usan las tres copias, para que se pueda quitar el monstruo de efecto, poner a este y volver a activar efectos de estos wey. Pero aparte tienen otros efectos. Este nos permite seleccionar un monstruo que no sea de efecto, es decir, el de link 1, y podemos invocar a otro monstruo desde el deck de estos mismos. Luego, el siguiente lo que nos permite es seleccionar un monstruo y luego regresar una carta del oponente a la mano. Igual, tenemos que seleccionar un monstruo normal. También tenemos el cantante, que si se fijan, estos dos son de nivel 7 y este cantante es de nivel 1. Por lo tanto, podemos hacer fácilmente a los Synchros 8, ahorita vamos a hablar de ellos. Y este, al igual que los otros dos, si hay un monstruo que no sea de efecto, podemos desterrarlo, ya sea desde la mano o cementerio. Y luego recuperar a la mano uno de nuestros monstruos Wyrm desterrados. Es decir, como todos nuestros monstruos se están activando efectos y se están desterrando, pues podemos recuperarlos con este wey. Muy bien, luego tenemos el de fuego, que aquí ya estos dos últimos son un poquito diferentes. Aquí ya es cuando sucede algo, activan el segundo efecto. Este es un anti-selección, pero solamente para los monstruos que no son de efecto, ojito. Y el otro, el de agua, es más bien si un monstruo que no sea de efecto es destruido, ya sea por batalla o por efecto. Podemos revivir a ese monstruo y luego destruir una carta del adversario. Más bien, un monstruo. Entonces, muy buenas. Ya luego nos pasamos a las cartas de magia. Por cierto, perdón, que estén en inglés. Esta nos permite enviar un Wyrm desde el deck al cementerio. Ojito, ya sabemos que eso se puede usar de todas maneras. Y si controlamos un monstruo que no sea de efecto, podemos añadir a la mano otro monstruo Tenny con un diferente nombre. Entonces, esa es una súper aceleración para el deck. Y la otra carta, la carta de juego rápido, sacrifica un monstruo Wyrm, añade otro monstruo de tipo Wyrm desde el deck a la mano. O si sacrificaste un monstruo que no sea de efecto para activar este efecto, puedes convocar de modo especial en su lugar. Pero sus efectos son negados. Durante la main phase, si controlas un monstruo boca arriba que no sea de efecto, puedes desterrar esta carta del cementerio y añadir un monstruo, una carta Tenny desde el deck a la mano. Probablemente puedes usar uno de estos efectos por turno. Entonces igual, otro muy buen buscador. Entonces por eso es que el deck se mueve muy muy bien. Por eso es que el deck es el mejor que ha salido de la nueva caja. Fácilmente se acelera, fácilmente invoca buenos monstruos. Y bueno, por la aceleración puedes meter varias cartitas Staples, las que tú sientas necesario. Pero sí, ahora sí, vamos al extra deck. Primero los dos monstruos Syncros. El Bakshia, ya que es un monstruo Wyrm, ya que casi todas las cartas nos van a restringir a que sean Wyrm. Entonces este es de los mejorcitos. Y también tenemos el nuevo Draco Berserker, el cual cuando nuestro oponente activa un efecto, podemos desterrar dicho monstruo. Ojo, no lo niegas. Y cuando destruye algo, se booste ataque y se lo queda. Es lo genial de este wey, puede hacer unos ricos OTKs. Ya dijimos del Vanilla, el más importante, por eso es que hay tres copias. El de nivel 2, bueno, Link 2 más bien, revive uno de otros monstruos Wyrm. Entonces podemos revivir ya sea un mismo de Link 1 o algún otro monstruo para poder activar sus efectos. Y luego tenemos los dos Link 3, el Luffy. Es más que nada porque es un monstruo Vanilla, al igual que el Link 3. Entonces lo puedes dejar al principio. Y con tres efectos, curarte 3000 de vida. O también tenemos el Link 3 2600. El cual no puede ser destruido en batalla con un monstruo de efecto. Y si no controlamos ningún otro monstruo de efecto, puedes destruir todos los monstruos que controle tu adversario que sean de efecto. Pero hasta el número de monstruos que no sean de efectos en tu cementerio, que tú controles o en tu cementerio. Entonces, por supuesto, por lo menos vas a tener a Link 1. Por lo tanto, por lo menos vas a poder destruir a 1. Pero sí, este podría ser un rico Ray Geki. Y bueno, nada más puedo usar uno de los efectos por turno. Pero bueno, ese es el deck. Nos pasamos a las reflexiones. Espero se diviertan. Vámonos a la primera repetición. Playmaker contra Playmaker. Tres efectos. Probablemente sea un Mirror. De hecho, esos también son nuevos para mí. Mira, tiene racha de 11 victorias. Vale, empieza él. Empieza invocado de manera especial. Hace el primer Link. Activa efectos. Saca otro wey. Mira, nada más con un solo monstruo. Hace otro Link. Link 1. Puede invocar otro monstruo. Se invoca. Hace Link 3. Se va por el Luffy. Puede invocar a otro monstruo. Y invoca de manera normal. Porque todavía le quedaba la invocación normal. Y hace un Synchro. Hace al Berserker, precisamente. Y pues como tiene un monstruo que no es de efecto. Puede activar todos los efectos. Y empezar a recuperar cartas. Obviamente como ya tiene otro monstruo de efecto. Ya no va a poder invocar otra cosa. Activa tres efectos. Recupera 3.000 de vida. Y eso tiene a los Crusadia. Invoca. Se activa el efecto. Se activa el efecto. Se activa el efecto. Le niega a este wey para que no destruya. No, perdón. No niega. Nada más destruye al monstruo. Se invoca. Recupera. Se puede invocar de manera normal al otro. No, perdón. De manera especial. Saca al leoncito. Se invoca de manera especial. Busca un mouse. Digo, busca una careta de magia y trampa. Coloca. Invoca un mech. Se mueve con la habilidad. El mechaballero destierra para sacar a otro wey. Otro mechaballero. Se invoca para poder buscar otra cosita. Saca al que se puede mover las cosas. Hace link 3. Hace este wey. Invoca otro. Exi Shoukan. Dingirsu. Le quita el mono. Ataque directo. Ataque directo. No lo mata porque se le ha recuperado a 3000. Recuerden. Cruce a Crawler. Va a tener un poco más de cartas. Busca otra vez. Se invoca ya que no tiene ningún monstruo. Saca al Teni. Se activa el efecto. Regresa al wey. Se activa el efecto. Saca otro de esos. Se activa el efecto. Recupera el Vanilla. Digo el Tuner. Perdón. Invoca una normal Tuner. Hace otro Synchro. Hace al Bakksha. Bakksha. Activa efecto. Selecciona dos monstruos. Sacrifica para poder impedirlo. Dicen ahí pedo. Link 2. Shaman. Shaman revive. Revive al Luffy. Se activa el efecto. Lo detiene. De todas maneras le hace un poco de daño. Y ya es un poco difícil que pueda hacer algo. Pero todavía tiene el Mech Caballero que había retirado antes. Entonces hace otro Link. Mech Caballero. Coloca dos cartas. Ya sabemos que una de ellas es para negar efectos. Le quita el Mono. Ya con eso ya no puede hacer nada. Pero así ya no más es pegar. Boom. GG. Siguiente duelo. Esta vez contra un Yuya Sakaki. Esta vez de segundos. Péndulo rabioso. Vamos a ver los Odais. Pendulum Call. No puede destruir cartas. Recuerden. Bueno las cartas péndulo más bien. Vamos a cerrar un poquito. Porque ya sabemos todo el combo de estos güeyes. Es con Magistus. Activa habilidad. Saca dos cartas al extra deck. Recupera una de ellas. Gracias al efecto de uno de los péndulos. Invoca cuatro monos. Activa efectos. Saca otra carta. Mierda, aceleración. Exit. Reinvoca. Sincro. Tira el cementerio. Recupera carta. Se invoca la Nalgona. Saca la carta de magia. Sacrifica para poder invocar a esta cosa. Activa efecto. Se equipa. Usa esa junto con otro. Para poder hacer la fusión. Y así lo deja. Ya tiene para hacer un Sincro en turno oponente. Y aparte para poder robar un monstruo. Entonces primero invoca esta de manera especial. Hace un link. Se activa efecto. Saca otro wey. Se activa efecto. Se va a robar un monstruo. Sacrifica al monstruo para poder hacer algo. Pero se lo niega también con esta cosa. Efecto del elevador. De una vez va a ser Trishula. Que no sé por qué no se esperó mejor. Pero bueno. Ya ya desterró el monstruo Vanilla. Rezando porque no tuviera nada. Pero todavía tiene a otros monstruos. Invoca. Activa efecto. Le quita el Trishula. Se invoca el de agua. Hace otro link. Uno. Monje. Se invoca el de fuego. Hace el link. Tres. El Luffy. Se invoca Dishuda. Tres efectos. Recupera. Y puede atacar dos veces. Y GG. Muy, muy rápido le ganó. Un solo turno necesito. Vámonos al siguiente duelo. Esta vez contra una Blue Angel. Eso quiere decir. Es el deck que te puede hacer daño. Lo bueno es que con este deck. Como tienes tres efectos. Pues puedes sobrevivir. No hay ningún problema por las Trick Stars. Vale. Empieza con Bashida. Saca el primer Teni. Pesel. Tira uno al cementerio. Saca otro. Se puede invocar. Ya que no hay ningún monstruo de efecto. Se activa el efecto. Invoca otro game. Y ya puede hacer link 3. Y ya tiene protección en el cementerio. Tres efectos. Se aumenta a 3000. Dos sets. Cartas para poderse defender. Activa el campo. Saca otro monstruo. Activa el campo para que no pueda activar unas cartas de Magistrampa. Se invocan dos tokens para hacer un link. Link 2. Ángel Malva. Voy a quitar la animación. Lazo de cientos de daño. Cien de daño. Se activan los efectos. Saca otra carta. Saca la que bustea. Habilidad para poder recuperar puntos de vida. Pero obviamente no ataca. Porque no supera al monstruo. Tira otra vez uno de estos. Y saca el cantante. Cae siempre es el que vas a sacar con esta carta. Le hace mucho daño. Activa efecto. Le quita el monstruo. Activa efecto. Saca otro wey. Se invoca. Ah no, perdón. Activa el efecto para poder recuperar otra carta. Ataca. Le bustea. Nos hace mucho daño. Pero tenemos el efecto del de agua. Se destruye. Podemos atacar directamente. Podemos revivir al monstruo. Se activa el efecto. Nos quita otra carta. Saca otra caribú. Se activa el efecto. Se tira el cementerio. Efecto. Ya podemos hacer el sincro. Draco. Se activa efecto. Seleccionamos a ese para poderlo quitar. Activamos efecto para poder negar el efecto. Bueno, para poder desterrar más bien el monstruo. Y como era un monstruo que se iba a invocar. Pues da igual. Y GG. Se llevan ese duelo. Muy bien. Pues ese sería el deck. Como dije. Este es el mejor deck. El que se mueve muy bien. Contra los demás decks. El que no depende de una habilidad en específico. Sino que por sí solito. Hace las cosas. Pero bueno. Díganme ustedes que opinan en los comentarios. Por mi parte. Eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina